Soy Ausín Sainz, un artista de Castilla y León que abarca bastantes facetas, unas facetas bastante variadas. Empecé primero pintando, luego hice también esculturas, en las que me especialicé en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y luego ya mi abanico se fue ampliando a hacer instalaciones, intervenciones urbanas, videoarte y últimamente he introducido el fotomontaje, que me permite gran libertad con medios bastante cómodos, que sería la fotografía, a base de silvetear imágenes y superponiéndolas, creando diferentes capas, pintando luego sombras para generar una nueva realidad. En internet las facetas se han abierto mucho más, puedes entrar en contacto con mucha más gente y eso te permite exponer en muchos más sitios y tratarte a conocer en un ambiente mucho más amplio. La verdad que eso me ha facilitado mucho porque antes en Castilla y León era muy difícil exponer, se exponen muy pocos sitios, está muy cerrado el círculo. El paso se realiza de una forma gradual, no es sencillo dar el salto de las técnicas más tradicionales, que están un poco mal valoradas dentro del arte contemporáneo, a lo que actualmente se está haciendo. El caso es que cuando vamos a galerías, visitamos galerías en Madrid o centros de arte contemporáneo, incluso en el mismo Castilla y León, nos encontramos con cosas extrañísimas que nos llevaríamos las manos a la cabeza de lo que estamos viendo. Es un poco una evolución natural que se tiende a crear nuevas cosas distintas. El objetivo siempre es contar algo, entonces para contar algo, mi obra, sobre todo es una obra de denuncia, pues recurre a todas las almas las que dispongo. Entonces, tanto me puede servir una intervención en una ciudad o en una calle, como un fotomontaje o cualquier otro tipo de técnica. Pues temas, ¿qué trato? Pues trato desde los trastornos alimenticios a la violencia sexista, la violencia machista o yo qué sé, la manipulación de los medios de comunicación o el poder que tiene el dinero respecto a la masa. Pues ahora mismo estoy preparando una obra para Orense, que la tengo aquí detrás de mí a la izquierda, que la tengo que presentar en julio para una exposición que se va a hacer tratando el tema del muro, también relacionado con las injusticias sociales. Además, va muy relacionado con una obra que yo he estado desarrollando hace poco, en Medina Street tuve una exposición, y ahí trataba el tema de los animales humanizados, los humanos animalizados, un poco lo que estamos haciendo con las mascotas, las estamos vistiendo, tratando como si fueran niños, el pequeño de la familia, cosas un poco absurdas. Y a su vez también con los humanos estamos haciendo auténticas barbaridades, lo que está pasando ahora en muchos países con sus dictadores. Entonces, a raíz de eso, el tema del muro lo desarrolla muy bien con el nazismo, y es una obra que estoy desarrollando ahora mismo.